Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la ruptura sentimental Yuribet Cornejo y Jefferson Orejuela. Estamos actualizando esta información y es que ya se están revelando poco a poco algunos de los motivos por los que la pareja habría terminado su relación sentimental para siempre. Y sí, tengo que decirles de reconocerles que tiene el dinero mucho que ver en este final de este enamoramiento. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas aquí abajito, actives la campanita para que seas el primero o la primera en ver todo nuestro contenido. Tenemos muchísima información para todos ustedes. Yuribet Cornejo y Jefferson Orejuela eran una de las parejas más consolidadas de la farándula, ¿no? Después de que Yuribet terminó su relación de muchos años con Juan del Valle, se le veía ya muy feliz en esta nueva relación con el futbolista. Sin embargo, al parecer, el dinero ha sido uno de los factores por el cual la pareja decidió terminar esta relación sentimental. Yuribet ya confirmó que fue por mutuo acuerdo, pero lo que no sabíamos era que el dinero tenía mucho que ver. Pero no es lo que ustedes se imaginan. Vamos a ver esta entrevista que Aura se le concedió coavisa. Aura es una amiga muy cercana de Yuribet y obviamente está más empapada del tema que cualquiera de los periodistas, ¿no? Entonces, Yuribet es una persona muy reservada y Aura ya ha confirmado, o por lo menos, ha lanzado esa puntita de por qué se pudo haber separado la pareja. Y escuchen lo que dice, ¿será que Yuribet tiene algo que ver o Jefferson Orejuela de quién era el interés hacia el dinero? Escuchemos. Nadie sabe más de la olla sino de la cuchara. Lo que pasa es que siempre pasa que cuando una mujer de la edición se mete con un futbolista, lo primero que dicen es que está metido por plata. Hay otros factores que también son importantes. En su momento, ella va a tener que hablar y explicar porque es durrísimo que en redes sociales la ataquen y le digan cuando no saben realmente cuáles son las cosas del por qué ya motivaron a ella a terminar una relación sentimental. Muy buena, Fuen. Bueno, aquí Aura Erse está dándonos algo que no habíamos visto y es que Yuribet comentó en sus redes sociales que la relación se había terminado por mutuo acuerdo. Ahora está diciendo que es Yuribet la que decide terminar esta relación sentimental. Es Yuribet la que decide abrirse para poder seguir su vida con normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál habrá sido ese factor que hizo que Yuribet dijera ¿sabes qué? Esta relación no va para más. Escuchemos lo que dicen los panelistas del programa al que Aura le dio la entrevista. Habría hecho que Yuribet se mete en una deuda bastante grande y hablamos de miles de dólares. Primero comprando un carro que ahora le toca pagar a ella porque Aura no está pasando el mejor momento. Y por eso también le hizo meter en una deuda donde tienen que pagar una casa. Y yo mismo que Orejuela no está pagando porque no tiene plata. Bueno, de buena fuente sé que Yuribet y Jefferson Orejuela después de casi un año y más de relación ya estaban planeando de alguna forma vivir juntos. Recordemos que Jefferson Orejuela vivía muy bien en una casa muy acomodada pero su descenso en el fútbol ha hecho que pierda un poco de dinero y obviamente que se limite un poco más en su estilo de vida al que estaba acostumbrado mucho antes. Ahora, según esta información Jefferson Orejuela no tendría o no pudo de alguna forma realizar un préstamo para poder tener ya una casa propia y poder vivir con Yuribet porque Yuribet vivía en un departamento o vive en un departamento. Obviamente tiene que pagar alquiler pero ellos ya estaban tomando su relación más en serio y estaban pensando no en casarse todavía legalmente pero sí en vivir juntos. Al parecer Jefferson Orejuela no pudo retirar dinero o no pudo hacer un préstamo por motivos, no sé, tal vez porque estaba muy endeudado o porque estaba en roja, ¿verdad? Entonces Yuribet, como parece que tiene bastante espacio para poder hacer un préstamo hizo este préstamo para que entre los dos lo pagara pero no fue así. Terminó su relación y ahora qué es lo que está buscando al parecer Yuribet es que ese dinero sea reembolsado porque recordemos que la relación se termina pero la deuda continúa. Yuribet la que ha tenido que afrontar todos esos gastos y ahora es ella la que está reclamando en silencio no lo ha hecho público pero sí quiere que le pague su billete más aún ahora que no tienen nada. Yuribet busca a tus abogados y cae en el club de fútbol estoy seguro que por lo legal tú puedes ir al registro de la propiedad y ver qué cosas se tiene a su nombre y embargarlas porque no es justo que a estas alturas de la vida por lo menos no haya dado la cara con un documento y decir te voy a dar tanto de entrada y tanto y tanto como no estoy bien a mensualidad, crédito, qué sé yo pero da la cara sinvergüenza devuelve la plata son más de... Bueno, en esta ocasión sí tengo que decir que yo creo que Jefferson necesita dar la cara necesita limpiar su nombre de todo lo que se está hablando en especulando en la prensa porque si bien es cierto sus redes sociales ya borró todas las fotos con Yuribet no ha publicado absolutamente nada ni siquiera ha hecho oficial alguna nota de que terminó esta relación sentimental la única que lo ha hecho público es Yuribet Cornejo una razón puede ser porque Jefferson es una persona muy privada no le gustan las cámaras no le gustan los escándalos quiere estar alejado de todo lo mediático puede ser esa una de las razones o dos yo creo que puede ser también que tenga todas las razones los panelistas y que sí, efectivamente Jefferson tenga esta deuda y por eso todavía como no tiene el dinero no ha dado la cara pero mientras más silencio haga Jefferson Orejuela creo que más aviva todos estos comentarios polémicos por su parte yo creo que Yuribet está esperando el momento preciso el momento adecuado para poder dar a conocer cuáles fueron realmente los problemas que tuvo ella para separarse si es verdad que esta deuda existe ya que se habla de que sería una cantidad de más de 3 mil dólares mensuales que tendría ella que pagar con sus tarjetas de crédito 3 mil dólares mensuales que Yuribet tendría que afrontar mes a mes madre mía tiene que pagárselo ella sola y ver de dónde saca toda esa plata pero seguramente si le pidió plata para hacer estas compras es porque previamente ya estás piteado en la central de riesgo ya debes tarjetas de crédito debes alguna telefónica y por eso no te querían ni dar la casa ni el carro bueno toda la razón tiene el señor M al decir que existe pueden ser estos algunos de los problemas que tuvo Jefferson para que no le dieran el crédito cierto para poder realizar o simplemente bueno Yuribet dijo bueno yo lo voy a hacer yo voy a hacer el préstamo porque tengo más tiempo para ir a hacer todos los papeleos dedícate tú y concéntrate a tu trabajo que es la concentración en el fútbol bueno sabemos que no está pasando nada bien Jefferson Orecuel económicamente en estos días porque su carrera ha venido un poco en descenso ¿por qué digo en descenso? porque de pasar de trabajar en uno de los clubes más importantes de Guayaquil del Ecuador como es MLE pasó a Guayaquil City que es un equipo que todavía le falta muchísimo que es casi nuevo en comparación con MLE entonces Jefferson se está de alguna forma empezando desde cero se está levantando y obviamente no tiene el capital para poder comprar una casa o poder comprarse un carro ahora la gente está tildando a Yuribet Cornejo de interesada de que ella habría terminado la relación porque ahora el futbolista ya no tiene las comodidades que le daba al inicio de la relación algo que por supuesto ahora Arce ha dejado bien en claro que no es así que Yuribet en ningún momento se ha fijado en el dinero o en el bolsillo del futbolista recordemos que también existe una entrevista en donde la ex novia la mexicana de Jefferson de Jefferson de Jefferson de Jefferson habló y despotricó en contra de Yuribet diciendo y avivando de hecho ella fue la que inició estos rumores de esta supuesta de que Yuribet le gustó Jefferson por el dinero que tenía y no realmente por sus sentimientos y bueno a raíz de esto se ha desembocado mucho enojo de parte de Yuribet con la prensa especialmente con la Verino Torres quien se defendió y también le fue tirando sus indirectas diciéndole que ella ama su trabajo como periodista y que no le importó que Yuribet le dijera que era una cínica cínica porque ella fue a entrevistar a la ex que nada tenía que ver en todo este problema y la Veneno se ha defendido diciendo que Yuribet anda de hombre en hombre y que por eso es conocida en el medio televisivo fuertes palabras fuertes declaraciones de parte de la periodista pero bueno esa es su forma de poderse defender en lo que concierne al tema del dinero creo yo que es un tema bastante controversial para cualquier pareja si los gastos son bueno yo creo que todos tienen que llegar a un acuerdo los gastos pueden ser por parte de él o pueden ser por parte de ella o pueden ser compartidos todo depende de cómo la pareja llegue a un acuerdo si Yuribet llegó al acuerdo con Jefferson Orejuela de que iban a compartir gastos y al final Jefferson estaba pasando por una crisis en donde ella tampoco pudo sostenerlo creo que sí es válido que mejor abra sus caminos y que cada uno elija su vida como pueda ahora muchos dirán que porque ella no lo sustentó en un momento tan difícil que bueno solamente Yuribet tiene la razón solamente Yuribet sabe que fue realmente lo que pasó infidelidad ya sabemos que no existió ni de parte de él ni de parte de ella porque Yuribet ya lo confirmó en sus redes sociales que no existe ninguna infidelidad y que aquí el problema es netamente monetario quiero saber qué opinan ustedes de este tema ustedes realmente creen que Jefferson Orejuela debe esta cantidad fuerte de dinero a Yuribet que debería hacer Yuribet en el caso de que así sea debería irse con todo lo legal contra su expareja o debería ella sacar el dinerito de su bolsillo y seguir pagando una deuda que no le corresponde déjenme saber qué opinan en los comentarios comparte este video dale like y suscríbete no olvides activar la campanita para que seas el primero en ver todo nuestro contenido nos vemos en un próximo capítulo ¡Gracias!